Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer saludarlo, lo invito a que vayamos juntos al corte informativo para conocer las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Autoridades de seguridad reportaron saldo blanco durante las vacaciones de Semana Santa 2015 en los más de 150 puntos turísticos de Chiapas. Este lunes, más de 1.300.000 estudiantes del nivel básico y medio superior regresaron a las aulas después de 15 días de vacaciones. Continúa la alerta amarilla por probables incendios para las regiones Valle Soque, Metropolitana, de Los Llanos, Frailesca e Itzmo Costa. Protección Civil exhorta a reportar en caso de observar un siniestro a los números 066 o 060. Se solicita donadores de sangre tipo O negativo para la señora Concepción Solorzano López, internada en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Interesados, llamar al teléfono 044-961-2000-390. En Información Nacional, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal elegirá este lunes a su nuevo presidente en sustitución del magistrado José Alejandro Luna Ramos. En Información Internacional este fin de semana, Hillary Clinton anunció que será candidata a las elecciones de 2016 para la presidencia de Estados Unidos. Y en los deportes, a pesar de la derrota 5-3 ante Atlético Estudiantes, Mezcalapa FC tiene asegurado el primer lugar del grupo 2 y su boleto a la liguilla. Lo invito una vez más a que nos siga a través de las diversas redes sociales, además de visitar la página del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Ha quedado usted bien informado, continúe disfrutando de la programación de Canal 10.